Mira todas las pruebas que le hice a la mejor TV Box del 2022. Saludos digitales para todos. Soy el ingeniero electrónico Javier Guerrero. Y sí, Mikul lo hizo de nuevo. Volvió a guardar la fiesta a varias marcas de TV Box, porque hace poco lanzó su TV Box estrella, la Mikul KM2 Plus, que es una actualización de la KM2, pero con varias mejoras muy importantes. Hace poco les comenté que Xiaomi pronto lanzaría su nueva TV Box, la Xiaomi Mi Box 4S Max, con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento para actualizar su vieja Mi Box S lanzada hace 6 años y que aún lleva Android TV 9. Pero gran error de Xiaomi no haberle puesto el mejor procesador gama media que hay. ¿De qué sirve mejor y más memoria si no le pones el mejor procesador para gestionarla? Por su parte, la nueva Mikul KM2 Plus da el salto al mejor procesador gama media que hay, el Anglogic S905X4. Y con eso se pone al nivel de la KM6 Deluxe, que era la TV Box más potente de Mikul. Pero con esta actualización, la KM2 Plus ya la alcanzó. Por eso suscríbete a mi canal y quédate a ver todo el video para que veas todas las pruebas que le hice. Si te interesa comprar esta KM2 Plus con un buen descuento, en la descripción del video te dejo un link de compra donde puedes usar mi cupón JAVI-PLUS con un 12% de descuento en la tienda oficial de Mikul. Pero primero ve si te conviene el costo de envío, porque para algunos países el envío es muy barato y para otros se envían por DHL y es muy caro. Ahora sí, vamos a su unboxing. Así es la presentación oficial de la Mikul KM2 Plus. Una cajita simple con la imagen de la TV Box e información de las certificaciones por detrás. Pero lo importante está dentro de ella. Aquí encontrarán la TV Box, un adaptador de 12 voltios y 1 amperio, un cable HDMI de 1 metro y su control remoto Bluetooth modelo G10 de Google que Mikul ya adoptó en la mayoría de sus mejores TV Box. Este control es muy cómodo y también tiene LED infrarrojo, pero que en esta TV Box está el adorno y luego verán por qué. La TV Box llega en su bolsita antirrayones y tiene el típico diseño cuadrado pero con las esquinas redondeadas. En la parte superior tiene un gran disco de aluminio impreso con el logo de Mikul que la hace lucir mejor. Y en la parte inferior, a diferencia de la KM2, esta sí trae rejilla de ventilación muy importante para mantener fresco al procesador. Con respecto a sus conexiones, tiene su entrada de voltaje de 12 voltios, un puerto Ethernet de 100 megabits, una salida HDMI 2.0, una salida de audio y video analógico y una salida óptica de audio digital. Por este lado no tiene nada, pero por este otro lado tiene un puerto USB 2.0, un puerto USB 3.0 y una ranura micro SD que más adelante voy a averiguar hasta cuánto soporta. Al frente tiene tres luces LED de encendido, de conexión a red e infrarrojo. Como ves, es una TV Box muy completa. Si buscaba renovar la tuya, esta es la mejor opción actualmente, no solo por su diseño y por la marca que sabe cómo hacer buenas TV Box, sino también por sus especificaciones que veremos a continuación. La nueva Mikul KM2 Plus es creo la TV Box más completa de esta gama. Es ideal para todos aquellos que van por su primera TV Box o los que quieren renovar su vieja TV Box porque por su precio lo incluye prácticamente todo. Integra el mejor procesador gama media para TV Box, el Anlogic S905X4. Los gráficos los mueve el eficiente GPU Mali-G31 MP2. Integra 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. Integra la última versión de Android TV 11. Está completamente certificada por Google, Netflix 4K y los estudios Dolby. Soporta los formatos de rango dinámico HDR10, HDR10 Plus y HLG. Integra Wi-Fi doble banda de 2.4 y 5 GHz. Integra Bluetooth versión 5.0. Integra una salida HDMI 2.0 para video 4K a 60 Hz. Tiene puerto de entrada Ethernet a 100 Mbps. Tiene salida óptica de audio digital tipo ToxLink. Tiene ranura microSD para expansión de memoria. Integra dos puertos USB, uno de 2.0 y el otro 3.0. Y tiene salida de audio y video analógico para conexión RCA. Ahora veamos su hardware a profundidad para confirmar sus especificaciones. Por suerte su tapa inferior solo está puesta a presión y se me hizo muy fácil sacarla. Luego hay que sacar estos cuatro pequeños tornillos y este difusor de luz de los LEDs para retirar la tarjeta. Pero como ven, esta aún no sale porque hay que desconectar las dos antenas Wi-Fi. Ya que como esta TV Box es doble banda, pues tiene dos antenas. Y por fin ya tengo la pequeña tarjeta madre fuera de su caja. Observen que la caja tiene una gruesa placa metálica unida o más bien soldada al disco exterior, que ahora ya saben que no está solo de adorno. Esta placa absorbe el calor del procesador a través de esta almohadilla térmica y junto con el disco lo disipan al exterior. Aquí también están pegadas las dos antenas Wi-Fi para cada frecuencia, de 2.4 y 5 GHz. Ahora voy a retirar las tapas de estas cajitas metálicas de blindaje y que Skyward lo hace estándar en sus tarjetas. Sí, porque esta es una tarjeta construida por Skyward para Mikul, para que este pueda finalmente obtener la certificación de Netflix 4K en sus productos. La tarjeta es de calidad respetable y en ella podemos ver todas sus conexiones. Y aislados contra la interferencia, los chips más importantes. Este es el procesador S905X4 que siempre va lo más cerca posible a la memoria RAM. Y aquí hay dos chips de 1 GB de RAM. También aquí ven el módulo de comunicaciones inalámbricas Wi-Fi más Bluetooth y un receptor infrarrojo pero que en esta TV Box no se usa, ya que si pongo la tarjeta en su caja observa que el receptor óptico queda tapado por el plástico y por lo tanto no funcionará en esta TV Box. Quizás sea habilitado en otra actualización. En la parte posterior está una de las novedades, el chip de 16 GB de almacenamiento, ya que los fabricantes suelen poner solo 8 GB, pero en la KM2 Plus duplicaron esa cantidad. ¿Saben por qué creo que la KM2 Plus es actualmente la mejor TV Box? Entonces, el verdadero plus de la KM2 Plus es que integra el mejor procesador gama media en la Logic S905X4 más todas las certificaciones juntas. Y creo que eso hasta ahora no lo tiene ninguna otra TV Box. La mayoría o tienen el S905X4 pero les falta alguna certificación, o son completamente certificadas pero no le pusieron el mejor procesador para su gama. Y esa es la diferencia con esta nueva KM2 Plus. Estoy tratando de hacer memoria pero no recuerdo otra TV Box que cumpla estos dos criterios juntos. Si tú recuerdas una, ponmela en los comentarios, pero si no la hay, sería la primera TV Box gama media casi completa. Y digo casi porque si hubiera tenido un par más de GB RAM, o sea 4, hubiera sido perfecta. Además, me gustó el diseño creativo al usar un elemento decorativo como el disco exterior para una función real de disipar el calor del procesador. Pero de nada servirá si al usarla no nos demuestra fluidez, así que vamos a probarla. La Mikul KM2 es un excelente dispositivo. Pero no me vengan con ese discurso, sí, pero Mikul es cero actualizaciones. Mi brother, tienes el último Android TV 11. Si la Xiaomi Mi Box S que fue lanzada hace 6 años, aún hay miles que siguen funcionando con Android TV 8.1, ¿cuántos años crees que te dure este dispositivo? Con Android TV 11 tienes para años de buen funcionamiento. Ahora conectaré la KM2 Plus a mi Smart TV. Y lo primero que nos pide es vincular el control remoto Bluetooth. Después de esto, solo es cuestión de escoger el idioma, conectarla a tu red Wi-Fi e ingresar tu cuenta de Google. Lo demás es solo ir dándole a aceptar hasta que lleguemos a la interfase principal de Android TV. Lo primero siempre es ir a la configuración para confirmar algunos datos, como la certificación oficial de Netflix, el modelo de la TV Box y la versión de Android que lleva. Observen que además lleva los últimos parches de seguridad de mayo del 2022. En cuanto al almacenamiento, miren que aún me quedan 13 GB libres. Eso es casi el triple de lo que te queda en una TV Box de 8 GB luego de la puesta en marcha. Las demás opciones son comunes en todas las TV Box. Además por ser certificada por Google, tiene la Play Store oficial con miles de aplicaciones y juegos para descargar. Por ejemplo, descargaré Disney Plus y observa que lo hace fácil y muy rápido. Lo mismo ocurre con HBO Max que no demora nada en descargarla e instalarla. Y en general es lo mismo para cualquier aplicación que necesites. En cuanto al asistente de voz, abrir el video del Chromecast en el canal Javier Guerrero. Es muy preciso pudiendo buscar incluso un video específico dentro de un canal. Abrir video del altavoz Bang en el canal Javier Guerrero. Como vieron, me lleva directo al video que le pedí. Observen que en este momento estoy conectado por Wi-Fi y en la parte inferior el Ethernet me aparece desconectado. Y así le haré una prueba de velocidad de conexión para testear su módulo inalámbrico. Yo tengo un plan de 50 MB simétricos y en días como este de poco tráfico, puedo sacarle algo más a la red, como veo que lo está haciendo la KM2 Plus. Excelente con respecto al módulo Wi-Fi. Ahora le conectaré un cable Ethernet a la KM2 Plus. Y si entro a la configuración, vean que ya me muestra que se estableció la conexión a Ethernet. Así que volveré a hacerle una nueva medición de velocidad de conexión, pero esta vez por cable. Y como ven, también lo hace bien, aunque la conexión Ethernet está limitada a 100 MB. Así que si tienes más que esa velocidad en casa, te convendrá conectarte por Wi-Fi que soporta hasta 300 MB por segundo. Pero ambos tipos de conexión han respondido muy bien y no tengo quejas al respecto. En esta KM2 Plus puedes instalar todas las plataformas de streaming que quieras. Y a la fecha de hoy 27 de septiembre, mi perfil de Netflix que compré en GansGo sigue funcionando perfectamente y no le ha pasado el geobloqueo ni nada como me preguntaban en comentarios anteriores. Y eso es porque las cuentas de GansGo son de regiones donde no hay esa limitación, y si te llega a pasar, solo escríbeles y pídeles que te cambien la cuenta y listo. De igual forma en HBO Max, con mi perfil número 4 que compré muy barato en GansGo y que puedes ir desde el link de la descripción del video o desde el código QR de la pantalla, puedo acceder y navegar libremente. Incluso el domingo pasado ya me vi el primer capítulo de la nueva serie en la casa del dragón. Muy muy bueno por cierto. Lo mismo en Prime Video que al comprar en GansGo es la única que me dio los 4 perfiles y por eso los compartí. Como ven, también funciona perfecto y en toda su calidad esperada porque estas son cuentas premium. Ojo, yo compro mis perfiles más baratos en GansGo y ya hice un video explicándote cómo acceder, comprar y pagar con éxito. Y si no lo has visto, te lo dejo arriba en las tarjetas. En definitiva, todas las plataformas de streaming que compré en GansGo las he instalado en esta KM2 Plus y como ven, siguen funcionando de lujo. Pero también les dije que esto les conviene principalmente a aquellas personas que quieren ahorrar comprando un perfil premium barato y no tener que pagar por toda la cuenta completa. Si no encuentras una aplicación específica, también puedes instalar de archivos APK y para eso te recomiendo Downloader. Muy pocos saben que Downloader tiene incluido un navegador web. Solo tienes que borrar esto y decirle Blogspot descarga mis APK. De inmediato buscarás las coincidencias y luego debes ingresar a esta página de icono verde con negro para entrar a mi blog donde encontrarás varios APK que suelo usar en mis videos y que puedes descargar dando clic en su link azul. La descargues directo a tu TV Box y ahí mismo la puedes abrir como lo estoy haciendo con Happy Chick. Pero eso no es todo porque si dices Google y luego lo pones en pantalla completa tendrás un práctico navegador gratuito sin necesidad de mouse ni teclado y que te puede ser muy útil. Si necesitas otras APK más específicas puedes decir APK Mirror Y en su página podrás buscar y descargar miles de APK como por ejemplo aquí estoy buscando HBO Max para una Fire Stick que no la tiene en su tienda oficial. Si por instalar tantas APK te estás quedando sin espacio puedes expandir la memoria interna con una microSD y eso es lo que haré con estas 3 memorias de 32, 64 y 128 GB. Primero instalaré la microSD de 32 GB y verás que sale una notificación de la tarjeta instalada. Aquí debes escoger configurar como almacenamiento del dispositivo y luego formatear. Esto tomará un tiempo dependiendo de la capacidad de la memoria y cuando termine iré a configuración y almacenamiento y aquí estará la tarjeta SD con 31 GB de espacio extra aunque realmente hay 30 disponibles. La voy a expulsar de forma segura para probar las otras microSD. Ahora haré lo mismo con la microSD de 64 GB. El procedimiento es el mismo que con la de 32 GB y si vamos a configuración y almacenamiento ahora ya tenemos 64 GB de espacio extra. Ahora la expulsaré para finalmente instalar la microSD de 128 GB la cual demorará un poco más en formatear debido a su tamaño. Pero si luego vamos a la configuración ya verán que ya tengo 128 GB de almacenamiento externo y aquí voy a hacer un pequeño experimento. Voy a buscar e instalar dos juegos pesados como este, Asphalt 8 y también Shadowgun que como ves pesa 1.33 GB. Luego de instalarlos iré al almacenamiento y como ven la microSD muestra 1.7 GB en apps y si buscamos dentro los juegos en ambos dice que el almacenamiento utilizado es el de la tarjeta SD. Eso demuestra que los juegos se instalaron en la microSD con éxito y no ocupan espacio en el almacenamiento interno. Ahora transmitiré la pantalla de mi celular a la KM2 Plus usando el Chromecast integrado y fácilmente como ven y usando la aplicación Google Home ya tengo la pantalla de mi celular en la televisión. Pero mejor aún podemos transmitir toda la pantalla de mi computador a la televisión. Esto se logra desde las opciones de Chrome en la configuración luego en transmitir pantalla buscar la KM2 Plus y listo. Como ven puedo transmitir mi música hacia la televisión o cualquier contenido que vea y escuche en mi computadora. Además tiene buena nitidez para proyectar una clase porque incluso se leen los textos pequeños. Ojo pero el Chromecast no es para los juegos ya que si miras este video podrás comprobar que hay un retraso de al menos medio segundo entre mi PC y mi TV y eso haría imposible jugar. Pero esto no es crítico para ver películas series o páginas web. Por lo tanto queda demostrado que con el Chromecast de la KM2 Plus puedes transmitir todo tu contenido. Ahora vamos a probar la conectividad de puertos empezando por el puerto óptico con esta barra de sonido. Y para eso solo hay que conectar un cable óptico de la KM2 Plus a la barra de sonido y ya estamos listos para oír cómo suena. Si tienen un televisor que no tenga entrada HDMI pueden usar la salida de audio y video analógico como lo haré con esta televisión. Solo necesitarás un cable RCA de colores rojo, blanco y amarillo y conectarle las tomas RCA respectivas y el otro extremo a la KM2 Plus. Como ves al ser una señal analógica la calidad no es la mejor ni los FPS tampoco pero al menos se verá lo mejor posible y te podría sacar de un apuro. Y para que veas que de verdad es la KM2 Plus aquí te mostraré sus características. Con esta salida incluso puedes usar los viejos televisores cuadrados botones que aún conserves. La KM2 Plus trae Bluetooth 5.0 y conectarla en un mando barato como este es muy sencillo como lo estás viendo. Solo debes poner el mando en modo emparejamiento y será detectado y sincronizado con facilidad por esta TV Box. Aquí solo le estoy probando con juegos retro de Happy Chic pero gracias a su procesador fácil esta TV Box puede con juegos más pesados. Yo estoy a la espera de que Google Stadia ya oficialice su servicio en Latinoamérica porque ahí tu TV Box será verdaderamente una consola para el streaming de videojuegos. También puedo emparejar el altavoz Bang de Trotsmart que revisé en mi video anterior. Siguiendo el mismo procedimiento de emparejamiento ya tengo conectado por Bluetooth el altavoz Bang y la KM2 Plus lo hace sonar así. la KM2 Plus también admite la lectura de discos SSD y yo la probé con este de 512 GB pero tranquilamente podrá leer 2 o 3 TB y luego de horas de ver contenido 4K jugar y testearla mucho ya siento como este disco metálico se ha calentado regular y el hecho de que haya calentado me indica que de verdad está haciendo su trabajo absorbiendo el calor y por eso le voy a medir la temperatura. Como ven la temperatura se ha estabilizado en 44 grados y considerando unos 6 grados de pérdida la transferencia de calor el procesador estaría a unos 50 grados más o menos lo cual está bien y he lo esperado en un procesador como el S905X4 que ha trabajado todo el día. en estos momentos para mí la KM2 Plus es la mejor TV Box gama media que hay la que yo compraría y la que yo recomendaría a ojos cerrados y te voy a decir por qué en sus pros y sus contras. Por fin una TV Box que tiene estos dos aspectos juntos el mejor procesador gama media y que a la vez esté completamente certificada. Es la única TV Box con disipador de calor externo real y que de acuerdo a las pruebas de verdad funciona. A diferencia de la KM2 clásicas la KM2 Plus sí tiene rejilla de ventilación y eso siempre es bueno en una TV Box. Es una lástima que no le pusieran los 4 GB de RAM. No todos pueden aprovechar el 12% de descuento de mi cool ya que si bien funciona en todo el mundo el envío para Latinoamérica es por DHL y eso lo hace muy costoso. Para mí hubiera sido la reina de la gama media si hubiera tenido 4 GB de RAM pero no te equivoques porque 2 GB tampoco es malo y para el 90% de la gente será más que suficiente mi brother. Pero en RAM 4 siempre será mejor que 2. El almacenamiento interno de 16 GB es bueno y no me preocupa tanto porque como vieron con una memoria micro SD asunto arreglado. Ojo la KM2 Plus sigue siendo una TV Box gama media no es premium ni nada de eso. Sus materiales son plásticos y su tarjeta es buena pero es estándar. Sin embargo actualmente creo que es la única que integra lo mejor en procesador y certificaciones y por eso hoy se ha convertido en la número 1 de mi ranking desplazando a las demás. ¿Qué te pareció esta TV Box? ¿Y qué te pareció este video? Demuéstrame tu opinión con un like tan grande como este. Y una vez más te pido que si te gustan mis videos o mis explicaciones y no estás suscrito ayúdame suscribiéndote a mi canal es gratis y a mí me ayuda muchísimo. Ayúdame y democraticemos la tecnología. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!